de robarte motocicleta y pasó la que tiene que decirnos una equivocación pero como si te hacía metiendo la llave entonces pero que tú hacías porque era tuyo no hay otra joven también que te acusa de robarle una pasola tú admite que existe entonces que tú tienes que decir en las autoridades en torno a esas acusaciones que esperen adelante que te espera que tiene que decir en las autoridades que esperan justicia como si yo no sé nada de eso pero te están acusando a ti directamente dicen que eres tú o sea este dicen que ya tú admitiste que eres tú el que robaste la pasola ya tú lo admitiste según dicen que la rendiste por cinco mil pesos entonces lo del motor que es lo que tú dices lo del motor que lo que tú dices que pasó entonces yo estaba en proceso de trabajo y cuando yo salí de trabajar no encontré mi vehículo ni nada qué tipo de motor de vehículo es un artista un artista de porvenir el valor de esa de esa persona 45 mes 45 mil pesos no la volviste a encontrar más no desde el sábado como hizo él para robarla ellos tienen los vídeos si yo la deje trancada pedirle a las autoridades ante el caso que me ayuden con ese caso cómo pasó todo bueno yo estaba elaborando en mi trabajo y me llamaron que ese muchacho me había robado el motor ya esto tenía abierto para llevarse y me llamaron cuando yo vi que era mi motor entonces lo apresamos y nos llevamos para adentro él lo violentó el seguro que tenía el motor qué tipo de motores él dice que fue por equivocación que lo hizo cuando lo atraparon en el lugar que dijo él que lo había mandado una rubia por otro pero una muchacha por eso no no fascina porque fue directamente el motor mí y rompió y su tenemos información que es frecuente haciendo siempre esto incluso a otra compañera tuya también le hizo lo mismo en el centro de su trabajo va sola que a mí lo que me da el coraje porque uno trabaja demasiado para que un individuo así una rata que venga a quitarlo de uno porque no dan no dan no saben el sacrificio que uno hace para comprarlo lo que uno tía no 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 Gracias por ver el video.